Me llama mucho la atención esta historia que nosotros acabamos de leer Pareciera como un tipo de película o una historia, una parábola o algo parecido Pero fue algo verídico, fue algo que sucedió mientras Cristo caminaba en la tierra La Biblia nos enseña que Jesús en un momento le dice a sus discípulos Pasemos al otro lado y todos conocemos que aquí según lo que leímos Cristo le dice a los discípulos estas palabras ya cuando la noche había caído Pero era una noche en bonanza, era una noche calmada, era una noche tranquila Era una noche de paz y Cristo le dice a los discípulos pasemos a la otra orilla Si nosotros analizamos la historia de Cristo en la tierra Cada momento que Cristo se movía, cada, cada, en cada tiempo que Jesús se movía O decía vamos a movernos notamos que el enemigo, el infierno se, se movía también Para tratar de obstaculizar o detener lo que Cristo se movió a hacer Porque el enemigo entendía que cuando Cristo decidía moverse No se movía para perder el tiempo, no se movía por moverse sino porque había algo que hacer Cuando él se movía El enemigo es bien astuto y él sabe que cuando alguien está sin movimiento Ese alguien está supervisado por él diríamos Pero cuando alguien decide moverse y tratar de hacer algo Él tiene por obligación como adversario que levantarse y oponerse a lo que usted está planeando hacer La Biblia enseña que Cristo se va con los discípulos hasta la otra orilla Pero sucede que en medio del mar se levanta una gran tormenta Esta tormenta muchos científicos dicen que fue causada por las olas que rebotaban de las peñas Y eran causadas por el movimiento de aquel lago Pero no estaba la tormenta cuando ellos iniciaron su travesía No estaba la tormenta cuando ellos decidieron moverse La tormenta se efectuó cuando el enemigo entendió que algo iba a acontecer en la otra orilla El enemigo no te va a atacar por la sencilla razón de tu moverte Sino con el propósito por el cual te moviste Cuando te mueves por moverte no hay ataques infernales Cuando te mueves por moverte el enemigo no le importa Tal enemigo no le importa pero cuando hay propósito Cuando la iglesia decide moverse para transformar algo Para cambiar, para traer el reino a la tierra Él dice tengo que pararlo Es por esto que hay iglesias que ya el diablo se olvidó de ella Hay iglesias que el diablo ni la persigue Están todos dormidos, están todos en paz Están todos en karma porque no hay decisión de levantarse y hacer guerra Cuando la iglesia entiende a que fue llamada la tierra En la tierra Entiende de que tiene que cambiar atmósfera De que tiene que transformar Y si hay algo que el diablo va a tratar de detener Es que la iglesia ejecute su plan en la tierra Vamos a dejarlo aquí Jesús decide pasar a la otra orilla Hay un motivo por el cual Jesús decide pasar a la otra orilla Ahora usted va al Génesis capítulo 19 Y usted va a encontrar Que Jacob toma a todos sus hijos Y lo sienta Y Jacob está a punto de morir Jacob está a punto de partir de la tierra Pero antes de él irse Él dice yo tengo que establecer sobre mis hijos Una palabra que lo dirija en todo el tiempo que estarán en la tierra Jacob se sienta y empieza a profetizarle Uno por uno Y empieza a establecer reinos sobre ellos Ahora Me detengo Cuando Jacob le dice A Gat Uno de sus hijos Gat mira Yo veo que a ti Te van a cometer Yo veo que a ti Te van a perseguir Pero yo establezco sobre tu vida Que aunque a ti te persigan Y aunque a ti te hagan caer Y aunque a ti te dejen por muerto Yo declaro sobre tu vida Que te vas a levantar Y que tú vas a salir victorioso El nombre de Gat Quiere decir Quien ataca por la retaguardia Jacob no le está diciendo a Gat Que él no iba a ser perseguido O no iba a tener dificultad Él le está diciendo Aunque tú tengas caída Y aunque tú tengas trospiezo Aunque te caigas Te declaro una palabra Que va a caminar contigo Que tus enemigos te van a dejar por muerto Pero cuando menos ellos lo esperen Te vas a levantar Y lo vas a destruir Alguien como que recibió esto Alguien como que recibió esto Me gustó Aleluya Él le está diciendo El tropiezo va a llegar Pero con el tropiezo Viene el levantamiento Con la caída Viene la restauración Yo declaro que tú como hijo Te vas a levantar Escuche algo Franklin hay padres Que ellos le profetizan a sus hijos Abogados, ingenieros, doctores Todo eso es bueno Locutores Le declaran todo tipo de profecías Para que se muevan en la tierra Eso es un deseo profesional Que tú tienes Pero yo entiendo Que todo hombre de Dios Tiene que declarar una palabra Sobre sus hijos Para que esos hijos Caminen en la tierra Con dirección Usted puede ser abogado Pero aparte de abogado Usted es siervo de Dios Aparte de ser ingeniero Usted tiene que cargar Con una palabra del Padre Que lo direccione No porque yo tengo que dejar Que mis hijos Decidan por ello No baby Declara sobre ellos Una palabra Porque ellos van a caminar Con la palabra que tú Con la palabra Aleluya Instruye al niño En su camino Y aún después de viejo Va a volver a él Puede moverse Gat Está recibiendo Una palabra de Jacob Mira Gat Aunque tú te descarries Pero vas a volver Aunque tú lo pierdas todo Pero lo vas a recuperar todo Gat Mira te estoy diciendo Que vas a tener enemigos Pero vas a derrotar A tus enemigos El asunto no es que caiga Aquí todos hemos fallado Todos hemos tenido situación Pero lo que a mí me sostiene Es una palabra Que yo calgo por dentro Y esa palabra me direcciona Hay momentos que no quiero seguir Pero esa palabra me empuja Hay momentos que quiero devolverme Pero esa palabra me detiene Porque hay una palabra del Padre Que yo calgo por dentro Oh Ay Woo Woo Acá Oh my God Gat Al pasar los años De la tribu de Gat Se levanta Una raza que desciende de Gat Descendientes de Gat Están ubicados en una área En donde el enemigo Entró Y tomó a uno Y los Y los dominaba de tal manera Que no podían Que no podían Ponerle cadenas Ni grillos Porque el hombre Estaba poseído Estoy hablando del Gat D'Areno El que El Gat D'Areno Descendiente De la línea De Gat Él está poseído De las tinieblas Maucasaica Él está poseído Por los demonios Él está poseído Por la fuerza Pero Jesús Le dijo a los discípulos Vamos a la otra Orilla Porque en la otra orilla Hay un hombre Que carga con una palabra Él no puede romperse la cadena Pero yo voy aquí Y yo le voy a romper la cadena Porque esa palabra Tiene que cumplirse Por eso el diablo Se levanta Por eso el diablo Dice hay que hacerle guerra Porque allí hay un hombre Endemoniado Que tiene a toda una ciudad Amedrentada Yo tengo que hacerle la guerra A Jesús Para que él no pueda Llegar a la otra orilla Porque si ese hombre Llega a la otra orilla El cadareno va a ser libre Y me va a perseguir Es más La ciudad se va a convertir Yo tengo que detenerlo Pero cuando tú cargas Con una palabra Cuando tú cargas Con una palabra Oh Esa palabra Tendrá cumplimiento Esa palabra Tendrá cumplimiento Se levanta la tormenta Se levanta el viento Le va a caís Se levanta ¿Por qué? Porque Aleluya El cadareno no puede No puede ser libre Según Satanás Pero Cristo Cuando se propone algo Él lo culmina Él lo hace Por encima de la cabeza Del diablo Aquí hay gente Que el Padre en este año Se le va a aparecer Literalmente Porque hay milagros Que van a surgir A través de ellos Ellos cargan con una palabra Y el diablo Lo está deteniendo Y ellos no pueden ser libres Por sí solos Pero hay uno que estableció Una palabra sobre tu vida Él hará manifiesto su gloria Él hará manifiesto su gloria Él hará manifiesto su gloria Se van a caer en la cadena Y vas a operar en la palabra Usted no está vivo Usted no está vivo Usted no está vivo Porque la ciencia lo tiene vivo Pastor Gómez Usted está vivo Porque usted carga con una palabra Usted está vivo Porque todavía hay algo mayor Que hacer La ciencia es buena Los doctores son terribles Pero Dios lo usa a ellos Porque hay una palabra Dentro de este hombre Que todavía Él no puede partir De esta tierra Algo Dios va a hacer A través de este hombre Porque hay una generación Que tiene que volver A conocer Lo que la primera Yo no estoy vivo Porque mis ayunos Me han mantenido con vida Yo no estoy vivo Porque la oración Me han mantenido con vida Yo estoy vivo Porque cargo con una palabra De parte de Dios Porque hay momentos Que yo no puedo orar Hay momentos Que yo no puedo ayunar ¿Y qué me sostiene? Una palabra que calgo por dentro Jehová dijo Tú vas a llegar Y tú vas a hacer Lo que yo establecí Que hiciese Por lo tanto En el camino Yo no me voy a morir Porque si caigo La palabra me levanta Si tropiezo La palabra me levanta Esa palabra Es la que me va a direccionar Porque cuando Jesús Calma la tempestad Para hacerle breve Ya que usted conoce La historia Porque cuando Jesús Llega a la otra orilla El endemoniado Corre hasta donde estaba Jesús Si nunca había visto A Jesús Porque el diablo Sabe muy bien Aleluya A quien él enfrentó En el monte En el desierto El diablo sabe muy bien Que Jesús Aleluya Recibió una voz del cielo Que se estableció Sobre él Tú eres mi hijo amado El diablo sabía Que ese que había llegado Era para romperle La cadena al gadareno Yo vine a decirle A gente aquí Que no pueden Con el problema Que el problema No está llamado Para destruirte Tú estás llamado Para destruir el problema ¡Levántate! Oh no, 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 no No, es que yo no estoy vivo Por mi esfuerzo Yo estoy vivo Porque la palabra Me guía Me mantiene con vida El gadareno Se tiró de rodilla Y le dijo Que tienes conmigo Hijo del Dios Hijo del Dios Altísimo El diablo te conoce Él por eso Es que hay guerra Baby Por eso es que hay batalla Porque él no quiere Que tú conozcas Lo que tú tienes Por dentro Arrabaquima Él no quiere Que tú Que tú entiendas Lo que tú cargas El diablo No quiere que tú Reconozcas Lo que Dios Puso en ti Por lo tanto Las guerras Las batallas Las cosas negativas No vienen para matarte No vienen para destruirte Vienen para hacerte Más fuerte ¿Qué tienes conmigo? Hijo del Dios Altísimo ¿Cómo te llama? Me llamo Legión Porque somos muchos A este hombre Lo habían soltado Lo habían soltado Porque nadie podía dominarlo La Biblia dice Que lo ataban con cadena Y rompía las cadenas Lo amarraban con grillos Y desmedusaban los grillos Hay gente que han buscado Psicolocos Hay gente que han buscado Cuántos doctores Para resolver el problema Que tienen Pero el problema Que ellos tienen No es un problema físico Ni es un problema natural Son fuerzas del infierno Que no quieren Que se desarrolle El plan Y el propósito De Dios en tu vida Alguien tiene que asimilar Alguien tiene que identificar De dónde viene el problema Hay cosas naturales Pero a través de eso El diablo se mueve Para que tú no puedas obtener Lo que Dios estableció En tu vida Esas guerras Que a veces te llegan No llegan Porque tú Aleluya Te mereces Esas guerras Es porque dentro de ti Hay algo Que Él no quiere Que se manifieste Sigo con la historia Jesús libera A la endemonia ¿Quién vino a ser este hombre? Un gran predicador Un gran evangelista Un hombre que A través del mensaje Y su testimonio Miles de personas Vinieron a los pies De Cristo Dice que la ciudad Escuchó acerca Del mensaje Y el testimonio De Jesús A través de un hombre Oh mi alma Alaba la gloria De Dios Usted piensa Que usted va a terminar Como usted Se ve ¿Usted cree que Dios No va a culminar El propósito El plan que Diseñó en su vida? ¿Usted cree que Porque fallaste El plan Se quedó en el olvido? ¿Usted cree que Porque cometiste Errores El diablo Aleluya Va a hacer que Dios Se olvide del plan Que estableció en tu vida? No hay una palabra Establecida por el Padre Si cae el justo Siete veces Jehová lo levantará Si cae el justo Siete veces Jehová lo levantará Si cae Si cae Jehová lo levantará Si falla Jehová lo levantará Yo no voy a dejar Mi palabra tirada Por el suelo Yo no voy a dejar La palabra tirada Por el suelo Hay un rema Que tiene que activarse Hay una palabra Que tiene que cumplirse En tu vida Fíjese que cuando Cristo vuelve De la región De los gadarenos El mar El mar no se levanta En contra de Cristo Ahí entendemos Que el diablo Quería obstaculizar El propósito De Dios Pero todo lo que Tú vences Nunca más Vuelve a hacerte Frente Las aguas Quisieron matar A Moisés En el principio Cuando lo tiraron En el río Él salió Bendecido Y victorioso Del río Nilo Por eso Fue que el mar No pudo Detener a Moisés Porque lo que Tú vences Hoy Mañana no va A volver A aparecerte En tu vida Lo que tú Hoy venciste Mañana no Podrá volver A tu vida Por eso No, 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 no No te estoy diciendo Que lo deje Entre la vida Y la muerte Lo que tú matas El gigante Que David mató Nunca más se levantó Nunca más se volvió A levantar Lo que hoy Tú vences Mañana no tendrás Que enfrentar Lo mismo ¿A dónde está La iglesia Que vuela cabeza? ¿A dónde está La iglesia Que le rompe? Aleluya Los planes al diablo Los planes que hoy Tú le destruyes Al enemigo Mañana Él no podrá hacerlo Va a venir Con otro diseño Porque ya tú Lo venciste En esa área Mira hermanos Cuando usted Carga con una palabra A donde quiera Que Dios lo ponga Usted va a producir Ay, 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 ay A usted lo tiran Y como quiera Cae bien Por donde quiera Que a usted lo empujen Cuando usted carga Con una palabra Usted cae bien Porque el asunto No es el medio ambiente Que a usted Le va a dar la vida La vida ya usted La tiene por dentro Que es una palabra Hay gente Que se está moviendo Por aquí Y por allá Buscando el lugar De la bendición Cuando la bendición La tienen ellos Por dentro Hay gente Que se está moviendo De aquí para allá De aquí para allá Y Jehová Te está diciendo Baby Tú la tienes encima Que es lo que tú Estás buscando Las bendiciones De Jehová Me seguirán Todos los días De mi vida Ella carga conmigo Ella anda conmigo Ella está conmigo Franklin En una ocasión El hijo de Abraham Isaac Está en geral Una ciudad Pero en esa ciudad Había hambre Y había sequía Isaac dijo Yo no me voy a morir aquí Porque yo Tengo que cumplir Con un propósito Por el cual yo fui Diseñado en la tierra Yo no voy a morir Aquí en este lugar Yo me voy Y cuando se iba Con su familia Jehová le dijo Hey ¿Para dónde vas? Detente Isaac Pero Señor Tú me estás mirando Que aquí hay sequía Y que aquí hay hambre Me voy a morir Con la familia ¿Qué hago? Tranquilo Te recuerdo Que tú cargas Con una palabra Te recuerdo Que tú Vas a traer multitudes Te recuerdo Que tú no puedes morir Aunque aquí Haya sequía Como dice No importa El ambiente Que tú estés Isaac Isaac dijo Es así entonces Tráiganme un pico Había una sequía No había agua Por partes Amado Se le estaban muriendo Los animales Al rey Alaba Y de repente Isaac abrió La tierra Y salió agua Pero eso no era Los científicos Buscaron Los ingenieros Buscaron agua Pero no había ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice Que vinieron Los pastores Y dijeron Tú no eres De este lugar Quítate de este lugar Porque necesitamos El agua Pero que yo Abrí Esa Ese lugar Isaac Peleando Por su territorio Le digo Está bien Quédense con este territorio Yo me voy Más adelante Y se movió Para acá Golpeó Y salió agua Pero ¿Qué es lo que está pasando? Dirían la gente Este hombre A donde quiera Que hoy A la tierra Sale agua Volvieron los pastores Y dijeron No, no Ese lugar Es de nosotros Nos toca Por el redacta Así que Vete de este lugar Isaac Está bien Vámonos Con su pico Abrió otra vez La tierra Y salió agua No era el lugar Era que la corriente Estaba por dentro De Isaac Por donde quiera Que tú te muevas La corriente De Dios Está por encima La corriente De Dios Te va a seguir La corriente De Dios Te va a seguir Una palabra Por donde quiera David decía El bien Y la misericordia Me seguirá Todos los días De mi vida A donde quiera Si te vas A México Ahí las bendiciones Te siguen Si te va A Carolina del Norte Allí te va a seguir Si te va Al Ecuador Allí te va a seguir A donde quiera Que te muevas La palabra Te va a continuar La palabra Te va a seguir Porque tú La cargas Por Usted no ha visto Lugares Usted no ha visto Lugares Que son secos Que nadie produce En un lugar Han puesto mil negocios De todo tipo De negocios Venta de tamales De taquitos De todo Y nada funciona Por donde Lo que inventen En esos lugares Nada produce Son como En el desierto Son lugares Áridos Pero de repente Se levanta un pastor Un evangelista Un hombre de Dios Una mujer Que carga Con una palabra Y puede poner Una asociación De agua Y allí empieza La gente a llegar Y empieza a producir Porque no es el lugar Es lo que tú Cargas por dentro Es lo que tú Tienes por dentro Es la palabra Que te guía Y que abre la puerta Cuánta gente Se están volviendo locos Porque sus hijos Hoy están en las drogas Porque sus maridos Están destruyendo Por ahí Ya usted sabe Cuánta gente Están volviéndose locos Por su finanza Por su trabajo Por tantas cosas Ellos se están volviendo locos Cuando ellos no entienden Tú oye Tienes que entender Que el problema No es tu problema Sino que tú Le eres problema Al problema Se lo voy a volver A decir El problema Para ti No es un problema Tú eres problema Al problema Cuando usted Se levanta Y llama Su herencia Y reclama Lo que a usted Le pertenece Como hijo El diablo Tiene que retroceder Porque usted Es heredero Usted es heredero Su padre Es el dueño De la tierra Su padre Es el dueño Del oro Y de la plata Cuando tú Clama al padre Llega la herencia Llega la herencia Llega la herencia ¿A cuántos de ustedes No le han diagnosticado Una enfermedad De muerte ¿A cuántos A cuántos De ustedes Personas que lo han odiado Han ido donde brujo Para hacerle su diablura Para que usted Desaparezca A cuántos A cuántas veces Han echado Le han echado Agua bendita Y cuántas cosas Para usted Usted se levanta En la mañana Y encuentra Un reguero De flores Y que para que Para que Las bendiciones No te lleguen Y tú como quieras Produce Y sigue bajo el gozo Es que cuando El rey establece Una palabra Sobre alguien El que quiere Establecer algo Por encima De lo que el rey Dijo Es No es O es nulo ¿Sabe por qué? Porque lo que el rey Establece Lo establece Para siempre Y Cristo Cristo establece Cosas en tu vida Y por encima De él Nadie puede Operar El rey Establece Y nadie puede Romper Lo que el establece ¿Cuántos cargan Con unas palabras Aquí? ¿Cuántos cargan Con unas palabras? Hay tres personas Ustedes Quizá me pregunte Pero de qué palabra Usted está hablando Porque hay gente Que ni eso Saben que andan Con una palabra De falta Usted tiene que saber Para qué usted Fue diseñado En la tierra Para que usted Está en la tierra ¿Cuál es su propósito? ¿Usted sabe cuál es su propósito? Levante su mano Cuando usted sabe Cuál es su propósito Y para qué Dios Lo estableció en la tierra Hasta que usted No vea El cumplimiento De Dios Usted no acepta Ninguna diablura Que venga a su vida La muerte Se puede aparecer Y usted le dice Bye Que todavía no es mi tiempo Porque no se ha cumplido Lo que Dios Ha dicho de mí Usted se puede Parar firme Y decirle Hey Te equivocaste De lugar Porque todavía Dios no ha cumplido Eliceo Eliceo le dijo A Elías Cuando le preguntó Que es lo que quiere Le dijo Una doble porción De tu espíritu Una doble porción De tu espíritu En otras palabras Quiero hacer el doble De lo que tú has hecho En la tierra Elías hizo siete milagros Está supuesto Eliceo hacer Catorce milagros Pero cuando Eliceo muere Había hecho Trece milagros Solamente Eliceo ya muere Los huesos están Donde Secos Pero de repente Llevaban un muerto Y cuando llevaban El cadáver Se almó una persecución Tiraron el muerto El muerto cayó Sobre los huesos Deliceo El muerto salió Corriendo Se cumplió El milagro catorce ¿Sabe por qué? Porque aún después De muerto Jehová va a usar Tu ADN Alaba a Dios Si puede Alaba a Dios Si puede Ponte de pie 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 Oh no, 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 no Lo que Dios te dijo Y tú estás viendo lo opuesto Dile papá Pero Esto no fue lo que tú me dijiste Esto no fue lo que tú me dijiste Oh pero Aleluya ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tú has prometido? Lo que Dios me ha prometido Lo va a hacer cumplir Lo va a hacer manifiesto Alguien tiene que reclamar Alguien tiene que gritar Busco mi herencia Busco lo que Dios dijo Busco lo que Dios estableció Sobre mi vida Zemacar Zemacar Miren Cuando Viene Un fenómeno atmosférico para nuestro país Ya que está ubicado Ya que está ubicado En un lugar geográfico En donde se levantan muchos Huracanes Cuando se anuncia Que viene un huracán Que viene una tormenta La iglesia se levanta Empieza a orar Y hasta los perros Están ayunando Para que no venga el huracán Cierto o falso Al perro tranquilo Hay aunque grite Sin comida Porque Cuando usted recibe Una mala noticia Usted trata de detener El cumplimiento De esa mala noticia Usted dice Ese huracán No viene para mi país Ese Ese terremoto No viene para mi ciudad Esa diablura No viene para este lugar Y la iglesia El impío Se arrepiente La gente se tira de barriga Aunque al otro día Sigan en su vida Pero ellos Para que no descienda Ese juicio Ellos se levantan Y hacen que Dios Detenga el juicio Y que se detenga El huracán O la tormenta Y así sucede Lo hemos visto De igual manera Cuando usted recibe Una palabra del trono Cuando Dios establece Una palabra Sobre tu vida Tú no puedes sentarte A esperar el cumplimiento De la palabra Tú tienes que hacer guerra Para que venga El cumplimiento Si tú no buscas En oración Para que Dios Acelere Daniel oró Jehová le contestó Pero se levantó El príncipe de Belsia Para que no llegara El cumplimiento Una palabra No va a llegar A tu vida Por tu linda cara Mexicana Alaba Una palabra No va a llegar A tu vida Por tu linda Cara latina Que tiene La palabra Tiene que hacerse De guerra De si le diablo No toque el cumplimiento Diablo No toque el cumplimiento Yo quiero ver El aceleramiento Yo quiero ver respuesta Alguien tiene que hacer Alguien tiene que hacer guerra Todo el que tiene una palabra Que Dios le habló Que Dios le habló Venga corra Venga corra Venga corra Venga acérquese aquí Franklin aquí hay gente Que Dios la va a acelerar Hay un aceleramiento Hay un aceleramiento Usted tiene que pasar creyendo Usted tiene que pasar creyendo Venga 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 Usted tiene que pasar creyendo Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Venga corra Para aquí adelante Venga 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 No se me quede a distante Venga Venga Hay una palabra Una palabra Una palabra No 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 Veo los caballeros a distancia Venga acérquese Al altar La mujer Venga Vengase aquí al altar Al altar Acérquese aquí Venga 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 La pasada Basta ya De que el diablo por año Haya sostenido Lo que Dios a ti te envió Basta ya Alguien tiene que hacerle guerra Alguien tiene que hacer guerra Alguien tiene que hacer guerra Caballeros de valor Caballeros de guerra Caballeros 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 Mujeres Mujeres ¿A dónde están las Déboras? ¿A dónde están esas guerreras? ¿A dónde están esas guerreras? ¿Qué se cree el diablo? ¿Qué se creen los demonios? Voy en busca de mi cumplimiento Voy en busca del cumplimiento Voy en busca del cumplimiento Hay un rompimiento Hay un rompimiento aquí en esta noche Hay un rompimiento aquí en esta noche Rebasada la vasaya Yo lo voy a dejar a usted mismo Que usted se conecte Leis aquí Usted tiene que conectarse ahora Con esa palabra Zeta rabasada Pudo haber sido hace 50 años Pudo haber sido 20 años atrás Que Dios te dio una palabra Pero hoy Tú vas a arrebatar Ese cumplimiento Alguien tiene que procurar algo aquí Alguien tiene No, 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 no ¿A dónde están los guerreros? ¿A dónde están los guerreros? ¿A dónde? Ah, te sientes muy cómodo Con lo que ya tienes ¿Quién te dijo que eso es suficiente? Hay algo más Hay algo más Hay algo más ¡Abre! Vamos, yo quiero ver la mano levantada arriba ahora Levante su mano Levante su mano Padre Padre, padre, padre Eso es Mueva su mano Ahí, ahí Ahí Usted está diciendo con sus manos arriba Señor, yo estoy aquí Yo estoy aquí Y lo que tú estableciste o dijiste de mí Yo quiero ver el cumplimiento 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 Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo ¿A dónde está el cumplimiento? ¿A dónde está el cumplimiento? Por años yo he estado esperando Por años yo he estado esperando ¿A dónde está lo que tú dijiste? ¿A dónde está lo que tú dijiste? ¿A dónde está? Alguien tiene que orar ahora mismo Lava, kim, asana Alamasa, repa, papakita, repa, calla, asana Anda padre, 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 padre Clámale a Dios ahora Clámale a Dios a Dios Clámale a Dios ahora Clámale a Dios ahora Hay cosas que Dios va a acelerar Eso es Suéltate Suéltate Suéltate, dile diablo Suelta lo que es mío Suelta lo que me toca Suelta Suelta El príncipe de Persia No podrá sostener Lo que Dios a ti te ha enviado Peleala 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 Proclama, proclama Príncipe de Persia Yo quiero que oremos Yo quiero que oremos Yo quiero que oremos Porque hay gente Hay gente que ellos solo no pueden Desatarse Hay gente que ellos mismos no pueden Porque son tantas las opresiones Que lo han rodeado Y tantas cosas que lo han sostenido Y lo han tenido acorralado Que ellos se sienten como Impotente para ser Son tantas las aflicciones Que le han llegado Que ellos mismos no pueden romper Como el cascarón Y sacudirse Para operar Y correr Es como que El enemigo te tira 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 Y les respalda Yo peleaba Yo peleaba En la que Cuando tú entras Porque la tierra Yo me imagino Yo me imagino Que cada crítica Él la pisaba Y decía Yo voy a salir del hoyo Crítica La voy a pisar Murmuración La voy a pisar Ay, 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 ay Cuando usted tiene mentalidad de reino Y no mentalidad Aleluya De esclavo Usted entiende Que cada tropiezo Que cada piedra Que le tiren Esas piedras son útiles Para servirle de puente Para usted chugar Esas piedras son útiles Para yo caminar como puente Hasta el lugar de mi victoria Hay un lugar profético Hay un lugar de destino Que te pertenece Pero Dios viene a besatar Dios viene a traer Un rompimiento profético Sobre Emil Iglesia Jesucristo Mi refugio Prepárate para un rompimiento Cierra tus ojos Usata la bacán La bacán Rompimiento 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 Levanta su mano Levanta su mano Rompimiento Sacata rabaja y ama Rompimiento 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 Dios mío Dios mío Esa palabra Esa palabra Esa palabra ¡Rompimiento! ¡Rompimiento! ¡Sale! 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 ¡ Rompimiento, sacata! Rompimiento, rompimiento Sobre tu casa Rompimiento, sobre tu generación Rompimiento, sobre tu empresa Rompimiento sobre tus negocios Rompimiento En tu vida espiritual Levanta tus manos Rompimiento 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 Prepárate para un milagro Rompimiento Rompimiento Tienes que cerrar tus ojos Mantén la comunión Rompimiento Algo está sucediendo en el mundo espiritual Rompimiento 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 Amarabacaya El beso de gloria Algo está sucediendo en el mundo espiritual Hay un rompimiento Ahora más caballero Necesitan levantarse Levántate, levántate, levántate Camina con una palabra Caballero de valor Camina con una palabra Dios mío, Dios mío, Dios mío Empobérate 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 El diablo se equivocó Se equivocó de iglesia Aquí hay caballero de valor Aquí hay hombre de valor Prepárate Rompimiento 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 Ay, 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 ay